Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Omaira TV. De nuevo saludándolos con mucha alegría, con mucho optimismo, porque así debemos ver todos la vida de colores. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen inscribiéndose, que siguen publicando los videos. Eso me encanta y bueno, la tarea es que ustedes publiquen los videos en las redes sociales, porque mis amigos en las redes sociales no son sus amigos, entonces sus amigos quieren ver también esta clase de tutoriales. Así es que muchas gracias a todos. Vamos a saludar por aquí al azar. He escogido para saludar a un comentario que dice, hola Omaira, un gran saludo desde Canadá. Soy colombiana y hace tiempo te sigo en el canal. Me gusta mucho tus videos, mil guías, gracias por enseñarnos todo lo que tú sabes. Por favor, salúdeme en tu próximo video. Mil bendiciones y sigue subiendo más videos. Y ella se llama Graciela Guzmán. Para Graciela Guzmán en Canadá, pues muchísimas gracias por seguir nuestro canal. Muchísimas gracias también por publicar los videos y muchísimas gracias por todo el cariño a todas las seguidoras. Ya tengo 53 mil seguidores y seguidoras, entre seguidores y seguidoras, y pues voy a darme a la tarea de coger uno al azar e ir saludándolo. Bien, hoy lo que tenemos es sencillamente espectacular. Yo amo todo lo que hago y cuando eso pasa, pues nos enamoramos de las prendas que hacemos. Así es que hoy le tengo este lindo diseño. Y para ello, pues vamos a utilizar metro y medio de tela. Esta blusa nosotros la vamos a elaborar con algunas medidas de nosotras, o si ustedes siguen las medidas mías, le quedará buena a una talla S y a una talla M. Recuerden que para usted subir de medidas es mejor que la suba 2 centímetros para que de pronto no les quede pequeña. Así es que no se diga más y empecemos con los pasos. Para este diseño no vamos a utilizar moldes. A este modelo le queda bueno la talla S y la talla M. Estamos utilizando metro y medio de tela rayón. La tela rayón es como parecida a un chaliz, pero no se arruca tanto. Hemos doblado mi tela en cuatro partes. ¿Qué quiere decir? La puse doble y luego la puse de nuevo doble, o sea, dos veces doble. Me saldrán cuatro partes de tela. Vamos a empezar en esta punta que vendría siendo mi cuello. Entonces vamos a bajar, bajamos a bajarle a mi cuello unos 7 centímetros. No la quiero tampoco tan escotada. Y vamos a cruzar 13 centímetros. Ahí haremos una leve semicurva. ¿Listo? Ahora, vamos de mi cuello hacia adelante. Vamos a dejar 5 centímetros, que sería nuestro hombro. Y vamos a darle un largo de manga de 43 centímetros. Porque no la quiero totalmente hasta mi puño, sino un poquito más arriba de mi puño. Entonces, vamos a darle 43 centímetros. Eso también cogiendo el dobladillo. Ahí ya tendría mi dobladillo. Y vamos a darle un largo a mi blusa de 63 centímetros. Marcamos mi 63. Y luego de ancho le daremos 30 centímetros. Recuerde que estamos trabajando en 4 telas. Entonces, 30 por 4 sería 1,20 de ancho. ¿Listo? Entonces, aquí darían mis 30. Me voy hacia el largo de mi manga. Donde marque el largo de mi manga, voy a poner 22 centímetros. Y lo uniré. Ese va a ser el ancho de mi manga. Ahora, de esa marquita, fíjense muy bien al paso que voy a hacer. Voy a unir esto con una curva y lo uniré acá. Y ese va a ser el modelo de mi blusa. Será un único trazo. ¿Listo? Bueno, están listas. Vamos a unir con una curva. Lo bonito de esto es que si no nos gusta la curva que hemos hecho porque está muy curva, pues podemos, como en el caso que estoy haciendo, que se me vino muy curva, podemos organizarla y no pasa nada porque el marcador es borrable. Entonces, ya como organicé mi curva, lo uno a mis 30 centímetros. Bien. Hecho este paso, voy al corte. Ahora estamos cortando nuestra blusa y lo vamos a hacer donde hemos demarcado previamente. Aquí pueden irse por la marca que hicieron porque, pues como es ancha, ahí ya automáticamente hemos colocado. Y así ha quedado nuestra blusa. Ahora pasamos a la máquina. Muy bien, ahora lo doblamos para que esté al derecho, para poderle colocar la costura francesa por el lado del costado, donde le hemos hecho la curva. Pero esta blusa hoy la voy a empezar al contrario de todas. La voy a empezar por el ruedo o el bajo. Entonces, aquí planché, medio centímetro hacia arriba y luego medio centímetro hacia arriba para darle un acabado bonito a la blusa. Vamos a darle una puntada del 3. Y cosemos con costura recta. Terminado el ruedo, ahora nos vamos con la manga y vamos a hacerlo de la misma manera que hicimos el ruedo. Doblamos medio centímetro hacia arriba. Y esta vez le vamos a dar un centímetro hacia arriba. ¿Para qué? Para hacer una especie de túnel, para colocarle el caucho. Ya terminadas las mangas, nos vamos a coser la parte del costado. Vamos a hacerlo con costura francesa. Terminamos de coser nuestros costados. Vamos a colocar la blusa por el derecho. Para luego poner en el escote nuestro sesgo. Entonces, vamos a colocar, como mi blusa no tiene delantero ni espalda, vamos a empezar a colocar el sesgo en un hombro. Hoy lo vamos a hacer diferente. Entonces, empezamos colocando. El sesgo quiero que no se me vea, que quede guardado. Entonces, vamos a colocarlo derecho de mi blusa con revés de sesgo. Y cosemos con línea recta. Cuando llegamos a la esquina, clavamos la aguja y volteamos. Luego que tenemos cosido nuestro cuello, lo que vamos a hacer es hacerle piquetes de a un centímetro de distancia para poder voltear el sesgo. Ahora volteamos mi sesgo para darle un acabado bonito. Listo, ya cosimos el cuello y nos quedará de esta manera. Ya terminado el cuello, nos vamos a intervenir la manga. Y aquí ustedes pueden dejar de coser un poquito para poder pasar nuestra gomita o nuestro caucho. Hemos cortado un caucho de 30 centímetros para encauchar un poquito nuestra manga. Así nos quedará nuestra manga. Y lo que hacemos es que quitamos mi caucho y aquí cerramos este espacio con unas puntaditas y que el caucho quede por dentro. Y acá hacemos lo mismo. Cerramos con la máquina, damos un remático acá y el caucho quedará por dentro. Eso mismo hacemos con la otra manga. Aquí hemos terminado de colocar mi goma o mi caucho en la manga. Y ya lo que nos resta es plancharle los orillos para que nos queden bien bonitos. Esta parte de arriba y vamos a estrenar. Bien, y este es el resultado del trabajo de hoy. De verdad que muy divertido, muy bonito. ¿Por qué divertido? Porque lo vamos a hacer fácil, rápido. Miren cómo quedó la blusa, espectacular. La idea es que no apriete tanto tampoco nuestra manga. Y bueno, yo sé que les encantó. Suscríbanse a mi canal. Les recuerdo mis redes sociales. Arroba Omaira Marquez 16 en Instagram. En Facebook Omaira Marquez J. Y en mi fanpage Omaira Marquez. Y no se les olvide dejar los comentarios. Manito arriba. Y bueno, yo los veo en otra oportunidad.